que estamos atravesando a nivel mundial y en particular en la República Argentina dados los últimos anuncios del Presidente de la Nación y por ende la bajada que se ha hecho en cada una de las provincias y en particular desde los municipios hemos tomado la decisión de dar la publicación del decreto número 4 del año 2020 ratificado por la Secretaría de Gobierno y quien les habla tomando las medidas pertinentes ante la pandemia de coronavirus en particular quiero dejar en claro que no existe a la fecha ninguna persona infectada en la ciudad por el virus conocido como coronavirus como así tampoco se registran afectados por la patología dengue se están tomando todas las medidas preventivas que sean necesarias a fin de conservar la salud de nuestros vecinos y eso es uno de los fundamentos por los que hoy estamos presentando esta publicación de decreto municipal solicitamos sí a todos los vecinos tomar conciencia de lo que significa realmente aislarse para cuidar la salud de todos los vecinos y además comunicarles la prohibición que hemos dispuesto de la organización de todo evento deportivo, cultural desde el municipio o donde el municipio tenga participación además también desde la Secretaría de Desarrollo Social se ha dispuesto la suspensión de la concurrencia de adultos mayores al hogar de día en particular lo que estamos haciendo a partir del día de ayer es el reparto del racionamiento por domicilio a todos los beneficiarios es decir, para evitar la población más vulnerable en estos casos que es el adulto mayor evitar la conglomeración de manera permanente como se hace en el Instituto de Adultos Mayores hoy me acompañan en esta mesa el Presidente del Consejo Deliberante la Secretaria de Gobierno la Secretaria de Desarrollo Social y la Directora del Hospital Municipal quiero comentarles que hemos estado anteriormente en una reunión con Defensa Civil de General Dehesa y que por decreto se estipula como Comité de Emergencia a toda la institución de Defensa Civil pero a partir de allí dejamos como palabra autorizada ante los medios de comunicación a la Directora del Hospital, Doctora Natalia Herrera sin ningún otro anuncio solamente quedar a disposición por cualquier consulta y en particular quiero reiterar las vías de comunicación directa para los casos de situación o sospecha de necesidad de un aislamiento que es el 107 que funciona de manera permanente con quien nos ha recién cooperativa confirmado el funcionamiento correcto y el número 4057507 que es del Hospital de la Comunidad el hospital tiene atención las 24 horas y va a ser el canal de comunicación dispuesto para aquella situación donde se dé una sospecha quiero finalmente dejar confirmado que lo que se ha estipulado como decreto a nivel nacional de situación de aislamiento necesaria y obligatoria por 14 días para todas aquellas personas que han llegado de viaje de alguna de las zonas afectadas o tengan sospechas de haber tenido contacto rige también obviamente para el General Dehesa y he estado en contacto esta mañana con los intendentes de la región que me han manifestado tanto General Cabrera como Las Perdices como los intendentes del departamento Juárez Selman que van a estar tomando la misma medida para que rija un protocolo de actuación igual en toda la región es decir más allá de estos anuncios la idea es dar tranquilidad y estar prevenidos en particular quiero darle la palabra a la directora del hospital para que desarrolle puntualmente los efectos y los síntomas de esta pandemia y quedamos a disposición por cualquier consulta que surja de esta situación en particular muchas gracias buenos días estamos reunidos desde temprano aunando esfuerzos y poniéndonos poniéndonos de acuerdo en cómo vamos a trabajar desde nuestra comunidad específicamente desde el área de salud en coordinación con el resto de las áreas a través del grupo de defensa civil expuesto esto de la línea telefónica quedamos a través de ella a disposición de cada uno de los casos es importante que la población sepa que hay que mantener la calma que es una situación para la que estamos preparándonos para abordarla es muy dinámico nos vamos a ir acomodando día a día frente a esta pandemia bueno desde que apareció este virus y ahora en los últimos días la Organización Mundial de la Salud determinó que es una pandemia se transformó en un problema sanitario importante estamos en alerta sanitaria desde la nación y desde la provincia y cada uno desde sus municipios estamos preocupados por esto pero es importante que la gente sepa que tiene que mantener la calma el virus es un nuevo desafío para los científicos a nivel mundial se está trabajando para paliarlo no es poco importante seguramente cuando llegue la vacuna hablaremos de otra manera por lo pronto estamos tomando las medidas inmediatas respecto del aislamiento queda claro que cada una de las personas que viene de viaje de los países que han estado complicados con coronavirus deben tomar 14 días de distancia de aislamiento en sus hogares todas aquellas personas que tengan contacto con una persona que ha viajado y tiene síntomas también debe aislarse cada caso va a tener su diversidad y puede ser tratado frente a la sospecha una vez que hay un paciente con síntomas es importante que frente al aislamiento se autocontrole que lo notifique y una vez que aparecen los síntomas que lo comunique o si es posible acá en nuestra comunidad da esta línea para que organicemos la manera de abordar al paciente de manera puntual forma parte de la responsabilidad individual de cada persona notificarlo notificar que ha viajado para que sepamos que está aislado y notificar que tiene síntomas para que podamos abordarlo ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? en principio fiebre tos seca dolor de garganta dolores musculares y puede haber dificultad respiratoria frente al paciente con epidemiología de viaje o de contacto con alguien que ha viajado de los países complicados se plantea como paciente sospechoso aquel que tenga fiebre y por lo menos uno de los síntomas que mencioné recién intento ser claro cualquier cosa después me pregunto a partir de la sospecha intra intrasalud dentro de los distintos servicios de salud se activa el protocolo de diagnóstico cuando explican a nivel ministerial que estamos en una etapa de contención lo que quiere decir es que estamos en un momento donde se está intentando evitar la circulación del virus de diagnosticar los casos por supuesto y evitar los contagios sería un abordaje pronto de cualquier caso de coronavirus los países ustedes saben cuáles son eso está en todos los medios los podemos mencionar son todos los países de Europa es Corea del Sur China, Japón Estados Unidos e Irán actualmente hay personas aisladas en general de esa particularmente en sus domicilios y que ustedes no estén avisadas o están avisadas ¿hay información de eso? no nosotros nosotros ahí apelamos a la conciencia de la gente si alguien viajó y no lo notificó no es mucho lo que podemos hacer a menos que alguien sepa que otra persona viajó por eso se apela a la conciencia de toda la comunidad y a la conciencia individual de cada una de las personas entender que si tomamos las medidas que estamos pidiendo es por el bien de uno y del resto es fundamental acá hay que pedir la colaboración a la comunidad si sabemos de alguien que no sé que está que ha viajado que ha tenido un contacto y no se ha aislado nosotros estamos en condiciones de notificar la obligación de estar aislado concretamente ¿sabes de alguien que esté aislado? en general de esas no hay nadie aislado por protocolo bien puede haberse aislado voluntariamente voluntariamente sí exacto ¿es obligatorio avisarles a ustedes cuando alguien se aísla o no? sería la situación ideal que les avicien a ustedes a los números que dieron recién sí notificar que se van a aislar por 14 días o preguntar qué tienen que hacer si han viajado la idea es dar la información que la gente necesite y evitar que el virus se propague que circule que se transmita ¿y qué pasa con los eventos privados cumpleaños casamientos todas esas cuestiones? en primer lugar si hay alguien que se ha aislado y no nos ha avisado nosotros después tenemos notificación a través de alguna denuncia podemos accionar incluso penalmente y yo eso estoy dispuesto a hacerlo como intendente municipal han tomado dimensión no sé si a través de los medios nacionales que en Alejandro Roca ha sucedido y tenemos todos los medios desde y hoy la policía local y a través de la denuncia habilitada para poder intervenir pero no tenemos una situación de esas hoy en general de esas ojalá que no nos suceda porque somos una comunidad chica y todavía podemos tomar dimensión de lo que significa la responsabilidad de cada uno en cuanto a fiestas privadas todavía no hemos habilitado una suspensión total ya que a nivel nacional incluso provincial se ha hecho una diferenciación de lo que es el público de concurrencia masiva a un evento en el cual no se conocen entre ellos de lo que es una fiesta privada esto no quita que en los próximos días y el presidente lo hablaba con otro intendente no estemos avisando de una inhabilitación total a ver hoy lo que estamos haciendo son medidas preventivas no es para alarmar simplemente es para cuidarnos no quiere decir que la próxima semana o en los próximos días o en las próximas horas no estemos ante una situación diferente lo mismo sucede con las escuelas es decir vamos avanzando en la medida en que la situación se vaya presentando ¿han tenido contacto con las empresas que tienen empleados en el exterior sobre su llegada sobre su arribo? si, si hemos tenido contacto son ciudades donde recibimos de manera permanente vuelos personas que vienen de vuelos internacionales o que están en viaje para ello se han activado el mismo protocolo a nivel municipal dentro de las empresas privadas y tenemos un contacto fluido en nuestro caso con una de las principales empresas como Aceitera General de esa para también poder reaccionar y estar ante esta situación de igual manera la próxima semana el día lunes la directora del hospital va a estar haciendo una reunión con los centros clínicos privados con las dos clínicas de aquí y el servicio de emergencia para también continuar avanzando en la misma línea y quiero reflotar la idea de que el comité de emergencia está conformado por todo defensa civil la cuestión que para mí también es una tranquilidad da la experiencia de que allí tenemos sentadas instituciones como bomberos voluntarios policía servicio de emergencia cooperativa eléctrica instituciones que hoy están en la coordinación de muchos empleados también ¿han tenido contacto con las agencias de turismo de la localidad sobre la llegada de posibles contingentes? no en particular no si tenemos la predisposición de que quienes llegan nos han quedado en avisar si conocen de alguien hasta ahora esto es solo medidas de prevención entendemos que al habilitar una línea 107 o 40 57 507 que particularmente es la línea del hospital seguramente que se irán presentando una cuestión que nos resta para decir es que la atención por alguna duda respecto de un paciente con coronavirus debe hacerse por detrás del hospital en la guardia del mismo en el servicio de emergencia y si esta situación se agrava pensaremos en un consultorio externo por fuera del hospital en caso de una situación de aislamiento ¿cuál es el centro de salud donde se va a aislar? en nuestro caso es el centro de salud municipal que es el hospital que ya están dispuestos los protocolos para eso y obviamente recién lo hablábamos con defensa civil tendrán la derivación de correspondiente a un centro de mayor complejidad ¿cuál es la referencia cercana? nuestro hospital de referencia es el hospital de Río Cuarto San Antonio de Padua desde el ministerio de salud de la provincia se dijo que estaban los recursos para afrontar la situación que venga contamos con eso es importante aclarar acá y un poco intentando darles tranquilidad que frente a los casos de coronavirus en el mundo la mayor parte de ellos han sido casos leves ¿por qué? porque si bien es un virus nuevo para el cual no hay vacuna y se está estudiando el mecanismo todo se está estudiando del virus como actúa periodo de incubación están en plena investigación no están creo que no estamos lejos de la vacuna estamos muy esperanzados de que eso llegue es importante que sepan que la población vulnerable es la mayor de 65 años y todos aquellos que tengan alguna patología crónica tratamientos medicamentosos que bajen defensas tratamientos oncológicos diabetes hipertensión cardiopató todos aquellos que mencionamos siempre como pacientes vulnerables frente a algunas otras patologías como la gripe es la misma población acá no hay evidencia de que afecte gravemente ni a los niños ni a las embarazadas la población es un poco más acotada sería bueno que tengamos la vacuna desde ahí les quiero llevar tranquilidad que teóricamente los pacientes complicados si tomamos todas las medidas de prevención van a ser pocos los pacientes complicados son los que no vamos a poder afrontar nosotros desde nuestro hospital por nuestro nivel de complejidad ellos serían los derivados no obstante los aislamientos preventivos se harían en general en sus hogares con la asistencia permanente del servicio de salud que puede ser telefónica ni siquiera necesitamos el contacto directo con aquellos que no han tenido síntomas frente a los síntomas ya accionamos es diferente doctora la verdad que la recomendación de las vacunas es importante no por el coronavirus sino porque si nos vacunamos contra la influenza y nos vacunamos contra la neumonía contra el neumococo puntualmente prevenimos la complicación de esos otros agentes no prevenimos coronavirus pero los pacientes vulnerables necesitan prevenir todas las patologías contamos con que lleguen es lo que nos han informado desde inmunizaciones esperemos que así sea bueno pregunta en una particular si es recomendable poner la vacuna antiviral sí es lo que expliqué es importante pero que quede claro previene influenza no coronavirus lo otro ¿qué pasa entre los establecimientos educativos? hemos hecho un recorrido de la mañana de hoy y han profundizado en cuanto a las medidas de higiene comentaban particularmente que el alcohol lo han comprado por ejemplo en las escuelas públicas ¿está previsto alguna provisión de este tipo de elementos como jabón toallas de papel y demás? sí recién nos lo plantearon en la mesa de defensa civil nosotros vamos a hacer un refuerzo en compra particularmente de estos insumos y vamos a estar en contacto con las escuelas públicas siempre y cuando continúen en periodo de clases porque creo que lo que se está discutiendo en el día de hoy con todos los ministros del área es justamente qué dimensiones tomar si continuar o no con las escuelas abiertas particularmente este decreto tiene vigencia por 30 días lo que no quita que no sea prorrogable por un tiempo indeterminado eso lo vamos a estar informando a través de la Secretaría de Gobierno y vamos a estar enviando para su ratificación en la próxima sesión del Consejo Deliberante para la autorización de alguna partida presupuestaria necesaria de manera extraordinaria que por el momento no lo estamos necesitando pero por si se requiriese para que estemos también en órbita en cuanto a los presupuestarios no sé si queda alguna otra duda ¿lo que es ni iglesias en lugar de comida donde se juntan pequeños grupos de personas? por ahora no por ahora vamos a avanzar durante este fin de semana en las medidas prohibitivas sobre lo que hicimos mención particularmente que es lo que queda cerrado esta noche es el local bailable el rancho el rancho no va a estar abriendo sus puertas desconocemos recién me comentaban de un cumpleaños de 15 por el momento se puede desarrollar continuando con la misma línea de trabajo si veremos a partir del lunes las habilitaciones que nos vayan pidiendo de alguna fiesta privada y el cicloturismo que se iba a organizar entre General Dese y Punta del Agua queda suspendido debido a si bien es al aire libre tenemos en un momento en la ciudad de Punta del Agua en la comuna un almuerzo de bastante gente y allí venía mucha gente de afuera cuestión que uno por ahí no conoce entonces se ha decidido con el intendente suspenderlo por el momento